Por tu culpa estoy viviendo un día de abrigo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece y no se miran las estrellas Se oscurece y nunca brilla para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la fundriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar